pregunta amigos el propio fandom podría acabar con el que yo es mp y como están amigos espero que estén bastante bien vamos a comentar un tema el cual oye ha sido de mi interés porque es algo que está pasando actualmente y se está dando no se está notando mucho en redes sociales como más a un twitter que es que lo que la red social en la que más este tipo de comportamiento se dan a conocer pero también esto pasa en chats de twitch no en este caso hay muchas personas que van al stream de tal persona y comentan cosas que no deberían de hacer ahí después comenté una cosa yo estaba en un está en twitter y entré a un space que no sé qué pasó que una usuaria que de hecho no voy a hacer la anónima porque creo que muchos la ubican es la usuaria de nombre si no me equivoco y gohant hizo una publicación que a ver no no llega a verla y no sé de qué en qué consistía así que si de una información errónea perdón pero básicamente la usuaria lo que había decidido había sido dar una una teoría una teoría una teoría sobre en este caso el que es mp ayer el querido cuacidi estaba en directo y había como que un hombre no no sé si se lo inventó pero la cosa es que había como que un hombre vestido de con capucha negra no entonces por aquí a ver si encuentro comentario a ver a ver a ver ya todo comienza con este tweet en la oscuridad dice verga ya me sentí mal dejen borro lo relacionado a esto con esto refiriéndose al tweet de un comentario y yo quería saber el contexto porque no sé no sé el contexto de por qué de que tweet a que tweet se refería que tweet borró y por aquí supuestamente es el contexto y déjenme decirles que me parece absurda algunas cosas por las que la gente se queja en twitter ya hemos visto que bueno recientemente no sólo twitter sino que te como les digo en twitch en los comentarios hay gente que ha ido a los canales de ipier y de baguera que ya lo hemos comentado en este propio canal como baguera de hecho y dejó un tweet hace unas horas a ver si lo encuentro paguera jones aquí está traducción sobre no es no es no de gentes no es baguera y dejó un comentario en su cuenta de twitter que va a entender que era por ataques no por ejemplo aquí dice tanto lo mejor de mis muchachos lo siento si a veces decepcionó estoy lejos de ser perfecto todavía me estoy divirtiendo mucho desde hace un mes y bueno es un comentario que se da a entender que hay gente que le habrá hecho cosas malas y ella habrá respondido con que no es perfecta no porque nadie es perfecto en este mundo obviamente y aquí este supuestamente la razón por la que esta usuaria de aquí borró un tweet sobre una teoría del xmp es la siguiente razón dice según yo es lo que pasó en el stream de cuáquiti hoy ayer no dijo que había un vato que lo andaba viendo y se veía sospechoso pero el problema vino cuando espeso empezó me imagino empezó a actuar de forma sospechosa cuáquiti y al final dio una vuelta al parking pero no vimos a nadie pues la gente empezó a pensar que cuáquiti se había inventado lo de la persona que lo observaba por el lore de el cuáquiti pero ya no sabemos si fue real o no y pues nos sentimos mal no sé amigo a ver no entendió muy bien que quiso decir este usuario creo que no lo ha explicado de la mejor forma pero si esta es la razón por la que hubo gente que le tiró hate a esta usuaria por una teoría del xmp del hombre vestido con capucha negra me parece ridícula y como les iba diciendo ayer hubo un space en el que la gente está en este caso comentando y también hoy en mi canal constantemente yo veo esos comentarios ahí les doy un toque de la pequeña comunidad desde youtube estudio y me encontró comentarios como por ejemplo uno que es el siguiente así como pintan las cosas ya ni se acercarán al server los demás integrantes que aparecen una vez cada tiempo en la serie como digo que es en pie debería cerrar no porque no dejan desarrollar la serie e incomodan a los creadores de contenido que están ahí si sigue así la toxicidad de los fandoms arruinarán más la serie de lo que está degradando de un usuario eso es un comentario del usuario darkwarrior ya ver qué pienso yo de esto y de en general de hate en primer lugar obviamente no apoyo este hate es un asco la verdad los comentarios que de ataques a los streamers de hecho esa es la razón por la que por ejemplo en su momento sprint y rubios no volvieron al que se ve por el tema del hate y los huevos por otra parte también hubieron polémicas muy fuertes como la de vegeta con el mote este de los antiguos americanos los baracoas y con cual y tino que lo intentaron funar por ridiculeces aquí pasan dos cosas la primera es el fandom intenso el fandom intenso es aquel que o sea son fans del qs mp pero en este caso muy intensitos en el tema yo que sé de la presidencia el tema de que por ejemplo cuando les comenté no cuando forever le dio un golpe a leonarda y la gente se enloqueció o cuando rubios prometió que iba a revivir a juana firma pero al final no lo hizo cosas que son absurdas no y por otra parte está ese fandom tóxico pero ya haces de ese ya no es por por temas del qs mp no podría ser por por comunidades no por ejemplo la comunidad portuguesa saca sprint porque hizo un comentario y que no entendieron muy bien o el mote los baracoas que la comunidad angloparlante cree que esto era algo racista no hay yo que sé muchas cosas así pero qué pasa aquí lo que yo veo es que obviamente hay más personas buenas que haters es obvio esos haters serán menos del 10% o menos incluso eran el 5% de todo qs mp lo que pasa es que le damos mayor importancia a esos comentarios negativos porque a los streamers como digo ellos reciben comentarios miles de comentarios al día y de esos miles de comentarios habrá uno que otro que es ataque y no sé por qué se lo toman mucho más en serio no en este caso es algo que no no podemos parar y te preguntarás y esto es capaz de acabar con la serie no porque como te digo es una minoría estos comentarios negativos tú puedes ir a twitter ahora mismo y no y yo hasta ahora les juro que no he encontrado ni un solo comentario negativo hacia e toiles y baguera que son los que han sido afectados por lo de la presidencia y yo que sé hasta ahora han encontrado ningún comentario negativo a toiles y baguera tal vez si profundizo en lo más profundo de twitter y me pongo a buscar que no sé cómo voy a encontrar encontrarlo tal vez encuentre un comentario pero es muy raro encontrarlos que todos los comentarios son positivos pero qué pasa aquí que le estamos dando más importancia a unos siempre los comentarios de unos niños de 14 13 años que a los comentarios que verdaderamente valen la pena como este de un usuario diciéndole a coquete y ánimos oa baguera oa e toiles y a todos los creadores entonces ahí está la cosa amigos yo creo que estos comentarios negativos no van a afectar en en nada el que es mp el que es me va a seguir va a seguir tal cual igual este proyecto no va no va a cerrarse por unos simples comentarios de chicos de 13 o 14 años que apenas están entrando las redes sociales y no saben cómo no saben controlar los comentarios no saben que lo que ponen puede afectar a personas hay gente que los comentarios le valen m pues no pero hay otras personas que estos comentarios si les afectan porque no todos tenemos esa misma forma de aguantar las cosas no y bueno eso sería mi conclusión amigos el que es mp sigue adelante estos comentarios es algo que se puede controlar nunca se va a exterminar porque siempre va a haber nueva gente que llegue y capaz no escuchó el mensaje y o capaz gente que simplemente no quiere cambiar y le importa a un pepino las reflexiones pero tú y yo podemos hacer el cambio bueno nada más simplemente eso amigos no tengo mucho más que decir me despido con ustedes nos vemos hasta otro vídeo no olviden dejar su suscripción su buen comentario y como no un buen like en compartir porque no compartir este mensaje a las personas que realmente apoyamos esta serie con mucho cariño que lo vimos desde el principio claro siendo veces desde el episodio 30 tampoco es que sea tanto no pero ahí estamos amigos siempre apoyando los proyectos de quality de los streamers en general que nos gusten y